Entonces, en 2018 había alrededor de 15 mil cámaras y vamos a terminar el 2022 con cerca de 80 mil cámaras. Eso es muy importante, no solamente para la vigilancia en tiempo real, sino también para todo el soporte de las carpetas de investigación y del seguimiento de los delitos, lo cual ha permitido la disminución de los delitos de alto impacto en la ciudad.